El primer viaje de línea delta salió a las 8.50 de la mañana de Tigre y arribó al puerto de Carmelo sobre las 11.30 de este viernes. Si bien la compañía tiene pensado ampliar el transporte de pasajeros hacia el puerto de Nueva Palmira, en principio será una frecuencia diaria que unirá la ciudad de Carmelo en Colonia con el partido de Tigre en el Gran Buenos Aires. Se contará con dos embarcaciones con capacidad para 90 y 70 pasajeros. El costo del pasaje programado es de 2.750 pesos uruguayos o 12.000 pesos argentinos. Línea delta es una asociación de buquebus con una participación del 85% y la empresa delta con un 15%. Por el momento es una frecuencia diaria y sí, obviamente tendremos que ir viendo cómo va acompañando el mercado. Hace mucho tiempo veremos cómo se da el mercado y en función de eso se irán poniendo mayores frecuencias. ¿Cuántas fuentes laborales genera esta línea? Y entre Buenos Aires y entre Uruguay y Argentina alrededor de 20 puestos de trabajo debe haber directamente y indirectamente alrededor de unas 50. La Administración Nacional de Puertos espera que en un futuro se sumen más empresas a operar en el puerto de Carmelo. Las condiciones de navegabilidad actuales requieren un tragado que se efectuará próximamente. Sobre las obras de infraestructura necesarias en el puerto deportivo de Carmelo, la NP evalúa una propuesta privada de la que no se conocen mayores detalles. Se ha presentado una iniciativa privada que hoy no la podemos comentar porque es reservada, pero es una iniciativa privada que va en la línea de lo que nosotros pretendemos y es una mejora muy importante en lo que hace a la terminal de pasajeros que si esa iniciativa privada prospera realmente se va a notar un cambio bien importante en el desarrollo de la terminal que va a tener un nivel muy distinto al que tiene en la actualidad. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.